No participa, no sale ni tiempo porque en este momento está representando a Colombia en el Supercross, en Inglaterra, Manchester. Entonces, en este momento por eso no sale la competencia. Los tiempos son los siguientes. Nade Rajet Hamad, 33-34. Daniel Felipe Garzón, 36-73. Kevin Andrés García, 31-78. José Luis Díaz, 29-96. Camino Andrés... Ah, perdón. Kevin Andrés García, 31-38. ¿Ven que es muy bien? Recuerdo, pero bueno. José Luis Díaz, 29-96. Camino Andrés Sáchez, 33-67. Andrés Felipe Porras, 31-39. Y Miguel Ángel Cérez, 30-82. Primer puesto, el tiempo. José Luis Díaz, un aplauso para José Luis. 29-96. ¡Gracias! ¡Gracias!